Palmitas, palmitas, palmitas Muévete, 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 muévete Estoy muy enamorado de esa chiquilla bonita Que me ha hechizado el corazón Es su carita bonita, esa boquita tan dulce Me tiene loco de amor Por ella lucharé Si su padre no me quiere Con ella me casaré Así no tenga fortuna Por ella lucharé Si su padre no me quiere Con ella me casaré Así no tenga fortuna Por ella lucharé Por ella Aunque sus padres no me quieran Amigo Jesús Cuando el amor es verdadero El que la sigue la consigue Porque el resto está por demás Baila chiquita, baila Goza chiquita, goza Baila chiquita, baila Estoy muy enamorado de esa chiquilla bonita Que me ha hechizado el corazón Es su carita bonita, esa boquita tan dulce Me tiene loco de amor Por ella lucharé Si su padre no me quiere Con ella me casaré Así no tenga fortuna Por ella lucharé Por ella lucharé Si su padre no me quiere Con ella me casaré Así no tenga fortuna ¡Qué baile, qué baile, qué baile! ¡Kilber, Kido, Kuma! ¡El Bicabón, Natu y Dumayo! ¡Esa cerveza! ¡Esa cervecita! ¡Pásame, pásame, pásame! Por ella lucharé Si su padre no me quiere Con ella me casaré Así no tenga fortuna Por ella lucharé Si su padre no me quiere Con ella me casaré Así no tenga fortuna ¡Ey, compadreito Jesús! ¡Llegaron tus padres! ¡Valencio Pariona! ¡Primitiva Sánchez! ¡Que baile, que baile, que baile, que baile! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Soy los príncipes! ¡Los príncipes de Dumayo! ¡Que sigan tocando, que sigan tocando! ¡No! ¡Zopatadito! ¡Soy los príncipes de DuAY! ¡Zopatadito! ¡Toca! ¡Vamos! ¡Del viene! ¡Um! Zapatadito! ¡Así! ¡Así! ¡Zapatadito! ¡Así! ¡Zapateadito! ¡Así! ¡Sapateadito! ¡Vamos a la pollera! ¡Gira, gira! ¡Vamos a la pollera! ¡Gira, gira! ¡Vamos a la pollera! ¡Gira, gira! ¡Es Jesús! ¡Panio! ¡No! ¡Múmete! ¡Así! Palmas arriba quiero ver, gira palmas arriba quiero ver, gira palmas arriba quiero ver ¿Dónde están las solteras a uno?